Mi verga en tu culo Hola sirenillos, bienvenidos a un nuevo video Es como mi tercer día de cuarentena Y no puedo más con esta vida El coronavirus está acabando con todos O sea, no puedo creer, o sea, éramos hace como dos días Eran como 25 casos aquí en México Y ahorita ya van casi 100, o sea, 83, 84 Y yo... Dios mío Entonces decidí aprovechar muy bien mi tiempo Ahorita que estoy encerrado Y dije, ¿por qué no les voy a hacer todos los videos que les debo? Todos los videos que necesitan Y pues, haremos una segunda parte Un segundo video de reaccionando a perfiles de Grindr La cuarentena nos vuelve locos, gente Y Grindr creo que ha sido de gran ayuda para la cuarentena Empecemos a reaccionar a esta hermosa aplicación Donde claramente puedes encontrar todo menos el amor Primer perfil Le bien Emoji de personas que ando No más fotos mías Si no te va mi profile No me hables Bilingüe Me maman los bilingües Que como que mezclan así como de inglés, español Luego se meten una palabra en italiano o en francés Y yo... Facebook y face photo necesarios si me quieres tratar Amistad, abrazos, salir, sexo, solo si me agradas ¿Qué? Ok Ardidos, drogos, féminas, envidiosos, criticones Políglota, lindo, centrado, hot, practice, hit me up, nice man Buzz why? ¿Qué es eso de buzz why? Bassy Ay, no No entiendo este perfil Empieza como súper hater con No más fotos y no, no me hables Luego Facebook necesario Si me quieres tratar, amistad, abrazos, salir, sexo Solo si me agradas Ok, está bien Pero luego ardidos, drogos, féminas, envidiosos, criticones Y de repente Políglota, lindo, centrado, hot, practice Güey, ¿sí quiere decir practice? O sea, es... Practi... Güey, o sea, no sé si quiere decir práctico Pésimo escrito Hit me up, nice man Le bien, es que tú no sabes leer, güey O sea, lee bien What the fuck, güey Pero miren, ahí mismo en el perfil nos viene vendiendo lo que se le conoce en esta sociedad como el 100% activo Entonces, pues, te van a escribirle bien No te preocupes Siguiente perfil Mi verga en tu culo Busco gente que no le importa el físico Coger es coger Me encanta besar, lamer, mamar, chupar, dedear, coger Y si se dejan hasta preñar ¿Qué? Me encanta el morbo Los tríos Solo gente decidida Quiero coger ¿Gustan? No calienta huevos Porque seguramente esté Mucha gente O sea, al leer el perfil Lo que pasa es que este tipo de perfiles tienen éxito en calendar Como decía con el anterior O sea, es como de que Les escribes Porque... O sea, aquí la gente no está buscando amor Aquí la gente no está diciendo Quiero citas Quiero algo bien Aquí la gente quiere leer perfiles Que diga mi verga en tu culo Güey, o sea, sí me da morbo hablar contigo, güey Pero si me estás diciendo que quieres besar, lamer, mamar, chupar, dedear, coger Y hasta si se dejan preñar es como de amor No supero el mi verga en tu culo Me encanta Siguiente perfil Javi, 21 años Sin foto, rostro, entre paréntesis Te voy a bloquear Mándala Emoji de carita Al revés No gordos No osos No ancianos Tap es igual a tap Directo a lo que vas Si solo es un rato No me hables bonito Luego me emociono Si es para algo serio Dilo Emoji de chispitas Emoji de corazón negro Coger Emoji de diablo Quizá Emoji de fuego Ay, no, amigo Es que quieres todo Pero no quieres nada O sea, eres como un psicópata, güey El gordofóbico El osofóbico Y el ancianofóbico Güey, tienes 21 años, cabrón O sea, te voy a coger todo el mundo Me encuentro en muchos perfiles como Javi todo el tiempo Javi realmente no quiere, no quiere que se lo coja Javi lo que quiere es amor Y si leemos entre líneas Este mensaje es un grito desesperado Porque Javi quiere encontrar el amor de su vida O al sugar daddy de su vida Siguiente perfil Chelas para hoy con lugar 23 años Chingado perfil que nadie lee No contesto a entrevistas y sin foto No intensos No pido que sepan física cuántica Con que sepan usar el Google Maps es suficiente Fotos donde en realidad se parezcan No con 10.000 ajustes Güey, o sea, yo de repente sí ajusto mis fotitos Pero ¿habrá alguien capaz de poderle meter 10.000 ajustes a sus fotos? Me pregunto cuánta gente te escribirá Seguramente te lleven solicitudes con este perfil tan amigable Siguiente perfil Halforth Busco varoniles activos entre 40 y 50 años Para amante secreto Preferencia por los osos, velludos, espalda y brazo ancho Si se puede con alguien fijo, mejor Me gustan estos perfiles porque saben a lo que van Es como de, mira güey, yo quiero un pinche oso peludo mamón Que me coja rico entre 40 y 50 años Y fijo Fijo, así como si contrataras un servicio Si como tengo un chofer, tengo una persona de la SEO Tú vas a ser mi oso de 40 y 50 años Que todos los días, fijamente Me vas a meter la reata Siguiente perfil Dan 24 años ¿Alguien para ir a bailar salsa? Ay, Dan, 24 años No sé qué haces en Grindr O sea, la gente sabe meter el perfil de Dan Nadie le va a decir que vayan a bailar salsa Todo el mundo le va a decir Tienes lugar, mandame fotos de tu culo O sea Dan, yo creo que tu aplicación que puedes estar buscando Puede ser Tinder o otra de esas fresas Y si quieres ir a bailar salsa Puedes invitarle a algún amigo Ay no, a lo mejor no tiene amigos A 24 Ay no, si alguien ve el perfil de Dan 24 Que quiere bailar salsa Vayan con él Siguiente perfil Besos Emoji de diamante Emoji de patas Emoji de naricita de cerdo 35 años LTR O sea Quiere decir que busca una long term relationship O sea, algo serio Citas 69 Mamar Sex Faje Besos Trío Cerdo Más Pies Cristal ¿Dormimos juntos? Si quieres mi foto Mándala tuya primero Es que este perfil está muy confuso O sea, tú lees el nick Y dice besos El diamante Que es el cristal O sea, que el diamante quiere decir drogas O sea, que se mete piedra Cristal O no sé qué tanta cosa O sea, ya se los había dicho en el En el video anterior De reaccionar a perfiles de Grindr Que son de la amistad Corren a ver Lidl de mucho amor Y pues los pies Es que tiene fetiche de pies Y la carita del cerdo Es que le gusta el sexo sucio Así de que No sé No sé No sé qué tan Qué tan marrano Es ese emoji Pero es de que les gusta el sexo Como sucio salvaje Según yo Tú le haces ese nickname Y dices Güey, este güey es un depravado sexual Que nada más quiere Que le empujes las tripas Hasta el fondo Pero luego dice Orientado a una relación A largo plazo Y citas Siguiente renglón 69 Mamar Sexo Faje Besos Y luego Marranos Tríos Y más Patas y drogas Seguido por un Dormimos juntos Si quieres mi foto Mándala tuya ¡Primera! Ay, no, no No entiendo O sea, no entiendo Estos perfiles Que no pueden como segmentar O sea, están como Como fragmentados O sea, güey O quieres una cita Y una relación bien O quieres 69 Mamar Sex Faje Tríos Sexo Rudo Cristal Drogas Y pies ¿O por qué no tenerlo todo junto? Amo tu perfil Siguiente perfil Viendo 37 años Morboso Hard sex Busca una buena verga Un buen culo Hashtag Belludos plus Hashtag Big dicks Hashtag Face fucking Hashtag Play safe Hashtag Nipple play No tengo palabras Viendo 37 Tu perfil es todo lo que todos necesitamos Este güey Le vale madre, güey O sea, con que tú seas un ser humano Que respire y tengas una verga Y un culo Viendo 37 Es para ti H Y en bajo Gonzalo 99 Por supuesto no tiene 99 años Quiero estar con un hombre hermoso Tipo Cristo ¿Habrá gente que le gusta Cristo? Porque güey, o sea, yo lo veo ahí como lleno de sangre Clavado en la pared O sea, digo, en la cruz y todo Y si tenía buen cuerpo y todo Pero yo decía No güey, o sea, es Cristo güey O sea, no puedes desear a Cristo Es tu Dios Tu pastor Encontrarte un perfil de Grindr Que alguien quiere estar con Alguien que se parezca a Cristo O sea, ya que tu morbo sea Sea tu salvador, güey Tu Dios Sea tu morbo Pero bueno A lo mejor solamente quieres sentirte más cerca de Dios Ay no, pero imagínate estar con un güey Que se parece a Cristo güey Ya sentirías que todo el tiempo te están juzgando Y que te vas a ir al infierno por ser puto No güey Cruz, cruz, cruz Que se vaya el diablo y venga Jesús Ay no, 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 no Porque se excita a Che Gonzalo Olvídalo Y bueno gente Esos fueron todos los perfiles Que analizamos el día de hoy Si ustedes están en sus casas Y abren la aplicación En cualquier lugar Y encuentran un perfil Que dicen Este tiene que aparecer En el próximo video De la madre sirena O sea, yo Mándanmelo Mándanmelo por Instagram Que es ArrobaDaniWi O a mi correo electrónico Que es Danipataki ArrobaGmail.com Y en el siguiente video De reacción a perfiles de Grindr Van a salir Todas sus aportaciones Espero les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse Para Que haya más contenido Para Que su madre crezca Para Que me haya millonaria Como Yuya Y lance mi propia línea de maquillaje O a lo mejor Mi propia aplicación de citas Nadie lo sabe Dejen mucho amor Dejen muchos comentarios Dejen muchos likes Bueno, no pueden dejar muchos likes Pero bueno Nos vemos en el próximo Los amo Quédense en casa Y espero que a ninguno de ustedes Amigos Amores Sirenillos Les de el coronavirus